Hola, mi nombre es Valeria Ikiara y tengo 16 años. Como habrán visto a través de todos los videos de mi mamá, he sido estudiante de Cora Purimacro. Bueno, en este video quería hablarles acerca de mi experiencia en esta institución y algunos datos que he ido descubriendo a lo largo de mi travesía de estos dos años en la institución. ¿Durante cuánto tiempo estudiamos en esta institución o estamos en la institución? Bueno, en realidad son tres años. Lo que yo he vivido fue un año de pandemia y los dos años restantes, cuarto y quinto, han sido presenciales. Bueno, en el primer año, aquí los tiendas de tercer grado tienen clases de nivelación para que se les sea mucho más fácil poder ingresar al programa diploma del archidato internacional. El famoso IBI. Les aseguro que cuando ingresen, tienen la institución y entren al cuarto y quinto grado van a ser muy conocidos, o sea, van a hablar mucho acerca del IBI. El segundo año, que vendrá ese cuarto, para nuestro caso, estudiantes del coar, es nuestro primer año de bachillerato del programa diploma. En este año nos explican un montón de temas, ya hemos distintos cursos y así mismo. Si bien en tercer grado ingresas a sus salones por sorteo, en cuarto grado lo que haces es que a través de una selección, elige los cursos que vas a querer llevar. Por ejemplo, en mi caso tienes como que el primer electivo y el segundo electivo para formar a sus salones. Mi primer electivo fue física y mi segundo electivo fue gestión empresarial. Pero también tenemos más opciones como primeros electivos, siempre se considera física, biología, sedes y SAS. Como segundo electivo tenemos agencia empresarial, artes visuales, TIS y, si no me equivoco, química. Y bueno, cuando hayas elegido ya tu primer electivo, dependiendo de tu primer electivo, se van formando salones. Y yo estuve en la sede que viene a ser de física. Ok, en segundo año, bueno, tercer año que estaríamos allá, pero en nuestro caso es el segundo año de bachillerato, en nuestro último año de, ya no es dentro de la institución y también parte del programa de diploma. En este año hacemos entrega de diversos trabajos, como monografías internos, ensayos de lengua y literatura, ensayos de TSE, que es teoría del conocimiento, y diversos trabajos que se nos va pidiendo por el programa de diploma. Asimismo, también tenemos un mes de exámenes donde tomamos exámenes de todos los temas, de todos los cursos que hemos estado preparando durante dos años. Normalmente, para los chicos de quinto, cuando estamos ingresando, llega a ser como que nos da cierto temor, porque dependiendo de esas notas y de los trabajos que vas a enviar, como tu monografía a tus internos y los demás ensayos que yo les expliqué, van a sacar tus promedios y van a decidir si obtienes o no el diploma. Y bueno, obtener el diploma de bachillerato internacional, si lo buscan ahí por internet, te proporciona grandes beneficios en sí. Puedes tener pasos libres en algunas universidades que tengan convenio con este programa, y únicamente tienes que hacer, ya no es tomar un examen, sino hacer como un ensayo personal o alguna entrevista personal. Y bueno, si están interesados acerca de saber más de cómo se lleva cada año, de estar en el cuarto, como tercero, cuarto y quinto, pueden ponerlo en los comentarios y les hago un video explicando de cada año y las cosas que normalmente llegamos a hacer. Ok, primera curiosidad. Cuando volví del colegio, el primer mes que volví a mi casa, mi monita me preguntó de que si era cierto, de que teníamos lavandería y comedor. Bueno, creo que normalmente cuando salen los cuartos mencionan de que no lavamos ropa, bueno, no lavamos nuestra ropa, únicamente llegamos a lavar nuestras medias, sopatillas y ropa interior. Después, en el comedor, en el caso de nuestra alimentación, es igual. Lo que tenemos que hacer es levantarnos, hacer nuestras cosas, para que ahí nos supervise y puedan tener nuestros celulares y ir a un comedor. Pero por ir a un comedor también tiene horarios establecidos. Por ejemplo, normalmente cuando estaba allá, era de 6 y media hasta 7 y 10, primero que era, es ayuno. Después tenemos nuestro primer refrigerio, que son 15 minutos. Después viene el almuerzo, que era de 12 y media a 1 y media. Después nuestro segundo refrigerio, que es en la tarde, también en los 15 minutos. Y nuestra cena, que era a partir de las 7, sí, a partir de las 7. Todo eso viene planificado por el horario que normalmente se pega en el comedor y ahí. Después les voy a estar presentando la estructura o un esquema de cómo está organizado el Cobra Polimac. Ya, bueno. Ah, y para el respeto de la vía de lavandería, como ya dije, si llevan sol, lavamos ciertas ropas. Mientras que tenemos servicio de lavandería, o sea, nos lavan nuestras casacas, buzos, uniformes. Y justo aquí tengo como que nuestra fichita de donde podríamos llenar acerca de las cosas que íbamos a lavar. A ver, voy a acercar la cámara y les voy a mostrar qué. Y bueno, este es el formulario donde llegamos a registrar nuestras cosas. Donde podíamos, a través de esto, podíamos entregar nuestra ropa. Primero, en la parte de aquí, escribíamos nuestro nombre completo y nuestro código. Más rato voy a hablarles acerca de qué consisten los códigos. Las fechas de entrega. También para entregar la ropa teníamos ciertos horarios. Por ejemplo, entregábamos los martes, jueves y los sábados. Y los días lunes, miércoles, domingo, era donde nos entregaban la ropa. Los días en que nos entregaban la ropa. Bueno, aquí está clasificado por uniformes, prendas personales y ropa de cama u otros. Aquí podíamos llenar, normalmente llevábamos la falda, los pantalones, teníamos. Bueno, en este caso creo que nunca llené pantalón. Después nuestra blusa o camisa, los blazers, que no era general que usemos los blazers. Después teníamos polo de deporte, sí, aquí eran nuestros polos blancos. Y nuestro blusa, casaca más pantalón. Pones como que la P más C igual 2. Para poder, después, contabilizar. Después, fines personales, ponías tu pantalón, falda short que tuvieras. Tu blusa, camisa, tu polo, tu chompa, tu casaca. Toalla de baño, toalla de mano. Bueno, sábanas. Bueno, normalmente nunca llegamos lleno a estas partes porque siempre se recogía las sábanas. Todos los fines de semana, los dos, sino mañana. Te levantabas, descendías tu cama, doblabas tus sábanas y ibas a entregar a la puerta. Y por último, pues tenemos que poner el número 2. La parte de arriba de casa. Que pantalón para poder contabilizar en la parte de acá. Total de unidades. Y cuando terminaban de contabilizar tu ropa y que esté acorde a este papelito, llegaban a poner el peso de nuestra bolsa. Ahorita les muestro las bolsas, ¿ok? Y bueno, esto es como que nuestra bolsa de lavandería. Es una bolsa de... Ecológica. Sí, nuestras bolsas ecológicas. Y tenía acá tu código. No sé si pueden ver bien. Llega el código 136. Como les iba mencionando, Cada alumno llega a tener su código. Este sirve para identificar nuestra ropa, las prendas o las otras mismas cosas personales. Yo era el código 136. Cuando ingresé, los de quinto año, eran de 100 a 200, llegaban a ser códigos para el quinto año. Para el tercero, era de 0 a 100. Y para el cuarto, de 200 a 300. O sea, 300 es como un número lindo. Como saben, somos como 300 estudiantes por cada coar, exceptuando al coar del colegio presidencial. Y bueno, teníamos que identificarnos de alguna forma nuestras cosas personales. Y por eso se designaban códigos. Y el código 136. Y estos códigos se llegaban a proporcionar dependiendo de tu orden del... Por el orden alfabético. Y bueno, ¿qué más les voy a hablar? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cuánto tiempo llegamos a estudiar. Bueno, esto llega a depender mucho del grado en que te encuentres. Por ejemplo, cuando yo estoy en tercer año, ya he visto que los estudiantes de tercer grado llegan a tener más talleres. Incluso llegan a tener más horas de educación física. Por ejemplo, en tercer grado, llegan a llevar tres horas de educación física, mientras que cuarto y quinto solo llevan dos horas de clase de educación física. Por otro lado, también esto va dependiendo de tus horarios. Como ya mencionando, si bien tenemos distintos tiempos de estudio, todos llegamos a iniciar nuestras clases a partir de las 7 y 45 hasta las 6 y 45. Sí, excepciones, los tres grados. Sin embargo, dependiendo de ciertas horas, ya los estudiantes de tercer grado empiezan a hacer talleres y los de cuarto y quinto empiezan a hacer sus actividades. Aunque esto va variando de cuarto y quinto, dependiendo a ciertas fechas. Como les mencioné, cuando estamos en cuarto y quinto, empezamos a hacer investigaciones con monografías y los internos. Y por este caso, sobre todo por la monografía, que es una investigación de 4.000 palabras, de la cual tú eliges el que quieres investigar cierto tema, yo le hice en historia, llegamos a trabajar los días miércoles hasta las 8 y 15. O sea, de 7 y 45 hasta las 8 y 15, todos los días miércoles llegas a trabajar. Cuando los estudiantes del quinto terminan de hacer su monografía, el tiempo de monografía, porque es una fecha límite, y es hasta el mes de julio y agosto, los estudiantes de cuarto ya deben iniciar ya también en el mes de septiembre, octubre, al realizarse estas monografías. Entonces, ahora ellos son los que se quedan hasta las 8 y 15 trabajando. Esto varía mucho ya en lo que respecta a los días sábados y domingos. Si bien nos levantamos a la misma hora, los días sábados, a las 5 y media, a veces 5 y media es la hora de para levantarse, pero algunos se levantan a las 6, pero no está bien, pero a veces yo lo hacía en cuarto año. Así que todo tranquilo. Ya bueno, si bien nos levantamos los sábados, a la misma hora que nos levantamos a la misma viernes, las actividades son distintas, puesto que las primeras horas hasta el mediodía tenemos horario como que más o menos libre porque están los talleres. Toda esa hora, desde las 7 y 45 hasta las 2 y media que es el almuerzo, hacemos full talleres. Están los talleres de arte, música, deporte, danza y autoestudio. Y es por ello que los estudiantes ya eligen si algunos quieren hacer artes, artes visuales. Otros van a hacer deporte, sobre todo mis amigos les gustaba hacer mucho deporte, o sea, si van a jugar fútbol, volei, básquet, handball. Mientras que otros, mis amigas sobre todo, les gustaba hacer más que nada practicar danza, entonces sí van a practicar danza, otros toman la parte de música, tocando guitarras y también está la hora de autoestudio, donde el estudiante puede ir a hacer estudiar, hacer tareas, aunque normalmente no se muestran los talleres de libros, porque se supone que debemos hacer de lunes a viernes. Pues decía, en la biblioteca, leí un montón de libros, y creo que cada vez, o cada semana, mensualmente, llegaban libros nuevos. Juro que son grandiosos libros. He llevado a leer muchos libros, sin embargo, no tuve tanta oportunidad de leer más, porque me centraba más que nada por mi monografía, en fijarme en libros de historia, entonces leía más libros de historia que libros que hablen de lengua, matemática, física, biología, una gran variedad de libros. Ah, y también vi que había diccionarios de Cambridge, o sea, había diccionarios de Cambridge. Hay un coro, los libros, en la parte de las baterías, a la entrada, en la biblioteca. Y eso es lo que hacemos los sábados, hasta el mediodía. En la parte del mediodía, los sábados, ya es otra historia, porque los docentes, ya se retiran de la institución, y nosotros nos quedamos ya con nuestros monitores, de esas cosas, pero podemos actuar, realizar como actividades, tardes de fútbol. Normalmente, y creo que el deporte que más se jugaban allá, era el fútbol y el poli, pero sobre todo los sábados, o sea, acá, como que grupos, ahí se retaban, y empezaban a jugar partidos de fútbol. Ah, o si no, también las tardes, teníamos cine y canchita, donde nuestro patio, en la losa, ahorita lo veamos, les voy a mostrar cómo va la estructura del core, proyectamos una película, y ahí todos, veían un montón de estudiantes, sentados en las gradas, o con sus sillitas, a veces con su manta, sentados ahí en el piscito, viendo una película, siento que he visto un montón de películas que se han estrenado, que se han estrenado, y las he visto al instante, porque esta actividad, la organizaba la Dirección de Bienestar, BIDE, y cada sección, cada sección, se encargaba de proyectar una película, un fin de semana, digamos, un sábado, y normalmente llegaban a presentar, películas, que recién estaban en estreno, entonces, no me perdí tantas películas en estreno, porque yo creo que llegué a verlas ahí, no sé dónde sacar las películas, de verdad, pero llegábamos a verlas, ¿ah, yo personalmente, amaba los días domingos, porque son los únicos días, donde tenemos, la libertad, de llegar a dormir, un poquito más tarde, creo que llegamos dormido, hasta las, seis y media, o siete, porque el comedor, ya se abre, más tardecito, entonces, no hay necesidad, de levantarte tempranito, y después, los días domingos, ya va, más que nada, lo que quieres hacer tú, por ejemplo, yo me he pasado más tiempo en mi residencia, o esta me iba a jugar, o ya, también había, algunas horas específicas, te daban, como que, para hacer autoestudios, tú también deseas, seguir estudiando, he conocido a chicos, de que se pasaban, todo el día, todos los fines de semana, estudiando, estudiando, los ves ahí, con tres libros, paseando, sus laptops, yendo a estudiar, y otros, simplemente, también los veía relajándose, los fines de semana, los domingos, y era de los de, que se ponía a estudiar, por un tiempo, pero después, también, ya, pasaba mi tiempo, de relajación, iba a mi cuarto, y me iba a leer, algunas historias, que tenía que hacerle, ah, bueno, ah, otro dato, es que los días sábados, algunos estudiantes, que son seleccionados, llevan el curso de francés, entonces, los días sábados, a partir de ocho en la mañana, creo que hasta las diez, llevan francés, y son los únicos estudiantes, que no llegan a hacer taller, desde las 7.45, porque todavía tienen clases, pero ese es otro tema, yo también llegué, a llevar el curso de francés, por tercer, durante tercer grado, y hasta mediados, del cuarto año, y bueno, eso es sobre historia, otro dato curioso, ah, bueno, ya me salté, que acerca de los códigos, yo no los expliqué, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta, ¿dónde llegamos a descansar? Bueno, si llegan a investigar, los quarts, son colegios residenciados, es decir, tienen residencias, son espacios donde estudiantes, tienen su espacio para descansar, lugar donde duermen, está bien, no sé si han visto a Harry Potter, pero tenían como que también sus cuartos, donde llegaban a descansar, rependiendo a sus, a sus casas, y bueno, en nuestro caso, no llegan a ser casas, pero llegan a ser residencias, por ejemplo, en las chicas, existen tres residencias, la residencia uno, si me equivoco, está tercer grado, residencia dos, cuarto, y residencia tres, quinto, decíamos la R3 en nuestra casa, en cambio, los chicos, sus residencias llegan a ser un poco más pequeñas, por eso hay diez residencias de chicos, R1, R2, R3, R4, hasta R10, bueno, ahorita voy a presentarles, bueno, traté de dibujar, las instalaciones, de cómo están organizadas, las instalaciones, del Cuar a Polimac, ¿ok? Bueno, aquí pueden ver, mi humilde habilidad en el dibujo, bueno, aquí les explico, aquí está la zona, esta es la entrada del Cuar, después les voy a presentar una imagen, esta es la entrada del Cuar, creo que mi mamá ya subió, me subió una foto, en esto yo y mi profesora, teacher Diana, de entrada, aquí está la caseta de vigilancia, la dirección general, salones de tercero, dos terceros, y toda la zona de acá, es residencia de chicos, pero esto es una residencia de dos pisos, entonces, son de dos pisos, entonces ha dividido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y la parte de acá atrás, es como que, por acá van hacia su zona de lavandería, nunca llegué a entrar a residencia de chicos, pero me imagino que es así, por lo que veía y me contaban mis compañeros, ya, terminando por acá, es un espacio, entramos acá a nuestra losa, toda la zona de acá, en nuestra losa deportiva, realmente llegábamos a proyectar por la zona de acá, aquí están las gradas, y llegamos a proyectar por la zona de acá, las películas, todas nos sentábamos por aquí, entrada, una entrada por aquí, otra entrada por acá, la zona de aquí, es una zona, donde puedes echarte, aunque está prohibido, es porque dice que me abriamos las plantitas, es una zona verde, hay un árbol grande, muy bonito, también les muestro una imagen, aquí hay campo, pastito para poder echarse, aquí está la zona de tópico, donde normalmente llegamos a venir a distintas residencias, después de clases, cuando nos sentimos mal, y acá nos atienden, bueno, toda la zona de acá, también es de dos pisos, estos son salones, acá hay, tres salones, sobre todo para cuarto, y todo acá también, son dos pisos, está acá los baños, la sala de docentes, y por la parte de acá, creo que también llega a ser, toda la parte de acá, es sala de docentes, y el segundo piso, están los salones de quinto año, y cuarta, quinta, y la zona de por aquí, está, la sala de tis, y acá tengo otra aula, creo que es, la sala de reuniones, para los profesores, aquí están los servicios, como que los servicios generales, porque durante clases, no se puede ingresar, a ninguna de las residencias, entonces, aquí está, el de chicos, de chicas, aquí está la sala de artes, bueno, acá es espacio, pero es más, la sala de artes, y bueno, aquí es donde se encuentran, las residencias, la residencia, dos, y la residencia, uno, bueno, estas son puertitas, porque aquí es la puerta principal, pero la parte de acá, hay como que un lobby, donde tenemos sillones, para poder descansar, y entonces, cuando terminamos de acá, hasta el fondo, están las duchas, y por la parte de aquí, ingresamos la residencia, uno, y aquí es la residencia, dos, bueno, cuando salimos, esta zona de aquí, es nuestro comedor, tenemos acá, nuestra puerta, otra puerta de salida, y la puerta general, bueno, ingresamos por acá, hacemos nuestras filas, aquí vamos a recoger nuestra comida, nos sentamos en los espacios, que están en las mesas, y ya sé, y esta era mi residencia, está cerca de la cancha, y el comedor, ah, y este espacio de acá, es la ducha, es la ducha de los chicos, porque la ducha de las chicas, está en sí, dentro de nuestra residencia, pero los chicos, es afuera, entonces la residencia, tenía tres, y toda la zona de acá, son baños, y la parte de acá adentro, son nuestras, esta residencia, por la parte, aquí no es la puerta, nos salimos, aquí están otros lavaderos, aquí lavamos, y la zona de acá, está en nuestros tenederos, donde podemos tener ropa, de la zona de chicos, la verdad, no sé mucho, de cómo será, aquí también, estuve en cuarto grado, estuve en esta residencia, en la residencia uno, aunque es para tercero, pero una combinación, así que, toda la parte de acá, es como que, también es zona verde, por hasta acá, está el espacio de comedor, y más por acá, por acá, y digamos, en la parte de acá, están nuestros lavaderos, y también más tendederos, para la R3, para la R1, y para la R2, creo que eso sería todo, acerca de cómo está organizado el cuarto, ok, sigamos con el video, bueno, otro punto, en el que dentro de la residencia, la forma en que dormimos, no son en camas, sino son en camarotes, tienen tu colchón, tu almohada, tus frazadas, tus sábanas, y tu armario, creo que, tengo fotos, de cuando nos tomamos fotos, ahí con mis amigas, y también les voy a presentar, cómo se ve, ok, bueno, sigamos, a ver, que más, ah, bueno, creo que, otra pregunta es, cómo es nuestra alimentación, si bien, ya les mencioné, ya que tenemos un comedor, tenemos un servicio, puede decirse, donde se encargan, de hacer nuestra comida, lavar nuestra bandeja, nuestros platos, la parte de nuestra alimentación, todo está, puede decirse, estructurado, definido para cada día, esto lo organiza, un nutricionista, que teníamos ahí, tuvimos, por un tiempo, una nutricionista, otro, cambiamos por otro nutricionista, y pues una nutricionista, ya, pero aquí la cosa es, que nuestra comida, nuestra alimentación, está balanceada, así mismo, si no me equivoco, cada dos meses, nos llegan a tomar, nuestro peso y talla, para ver, si estamos mejorando, con nuestras dietas, con nuestra alimentación, o nos van a proporcionar dietas, y hay distintas dietas, ya, por ejemplo, tú eres alérgico, o a los lácteos, entonces, tú te presentas a tópico, presentas tus papeles, donde digan, que eres interdelante, a la lactosa, entonces, ellos agarran esa información, y se la presentan, a la parte del comedor, entonces, ya te tienen registrado, y te dan como que, un papelito, un carnetcito, donde, aparecen por colores, le digan, que, vas a dar los muchos alimentos, presentas ese, el papelito, ese carnetcito, y te dicen, tú eres interdelante de lactosa, entonces, ya no te dan más lácteos, y te dan otros alimentos, y eso es igual, sirve para los pesados, al pescado, al cerdo, porque, tuve amigas, que quieran alérgicas al pescado, y al cerdo, y es así, o si no, también, digamos, que estás ingresando, en etapa de, sobrepeso, o no está bien tu IMC, entonces, te dan una tarjetita, y por colores, si no tienes una tarjetita, entonces, recibes tu alimentación, normal, ya no se te presenta una dieta, para, se prepara una dieta, y como es este proceso, para alimentarte, tal vez se pregunte, como ya les dije, todo tiene un horario, entonces, desde el momento de que, digamos, el desayuno, quieres cenar, esperas que sea la hora, tres y media, sobre el comedor, entonces, vas a hacer tu filita, espera que abran las puertas, y vas a ir ingresando, tenemos como que una maquinita, donde registran tu huella, ahí es como para ver tu asistencia, registras tu huella, sigues avanzando tu colita, sacas tus bandejas, vas por, sacas tus cubiertos, tu taza, sigues avanzando, y te dan ahí, a veces dan, normalmente en el desayuno, dan yogur, ensalada, o, tu leche, tu avena, puede decirse, sigues avanzando, y después te entregan tu pan, con distintos rellenos, yo estaba bailando, como ya les dije, pues otro, o los momentos más divertidos, durante este proceso, es cuando llega al mediodía, porque toca el timbre, y ves a un montón de personas, corriendo distintos, salen, y van bajando las escaleras, el segundo piso, los del primer piso, terceros, van corriendo, para hacer cola, esto llega a ser muy emocionante, porque es como que una carrera, pero a la vez, durante hace una cola, cuando llega a ser muy larga, llega a ser un tanto aburrido, porque tienes que esperar ahí, pradita, esperando que sea tu turno, y puede ingresar, y poder comer los alimentos, la pregunta era, ¿qué comíamos? les dije, la comida llega a ser, lo mismo que llegaríamos a comer, en nuestras casas, o tal vez mejor, por ejemplo, se da comida balanceada, y entonces está lentejita, con pescado, algunas veces, sobre todo, los fines de semana, nos dan arroz con pollo, con su papa la bancaína, nos dan chaufa, nos dan lomo, fideos rojos, fideos verdes, ya bueno, ahora voy a hablarles, acerca de qué hacíamos, después de clases, como ya les mencioné, tenemos un horario establecido, que son de 7.45, a 6.45 para el estudio, y excepciones, de los días miércoles, que va dependiendo, de ciertas fechas, para cuarto y quinto, que estudian hasta las 8 y 15, pero lo más común, es que a partir de 6.45, que terminen tus clases, puedes hacer muchas actividades, primero, puedes ir a la biblioteca, segundo, puedes ir al patio a jugar, puedes ir a tu residencia a descansar, o puedes hacer otras actividades, yo personalmente, cuando estuve en cuarto grado, era como que, de lunes a jueves, después de clases, si bien me relajaba unos minutos, yendo a cenar, volviendo a mi salón, y después de eso, me iba a la biblioteca, sin embargo, los días viernes, era como que terminaba mis clases, y a mi residencia a descansar, era como que echaba en mi camita, y ver cualquier cosa, y hacer alguna película, seguir leyendo mis historias, y ahí, todo, y como les dije, esto sobre todo, va dependiendo mucho, de lo que desean hacer los estudiantes, a partir de 45, como que, ya depende de cada una de las actividades, que desea hacer, ok, creo que les hablé, acerca de cuando nos levantamos, teníamos que hacer ciertas actividades, ¿verdad?, y bueno, teníamos que hacer ciertas actividades, porque nos ayudan personalmente, a cada uno de nosotros, para poder, saber organizar nosotros mismos, y tener responsabilidades, cuando te levanto, que era a 5 y media, lo primero que hacías, era, bueno, lo que hacía, me levantaba, me estaba de la cama, salía de la cama, me iba a lavar la cara, me aguchaba, volvía, tenía que arreglarme, y iba a atender mi cama, tenías una sed, terminaba de atender mi cama, me juntaba con mis amigas, y nos íbamos a desayunar, todo esto se hacía, sobre todo, por el que podamos recoger nuestros celulares, ya que allá, después de las 8 y 45, no puede llegar tu celular, llegó 8 y 45, y debe entregarse a un responsable, de tu residencia, para que le entregue vigilancia, contabilice los celulares, y puedan guardarlos, y al día siguiente, después de que hayas hecho las actividades que les mencioné, puedan recoger nueve tus celulares, y esto era a diario, o siempre a 8 y 45, llegabas a un teléfono celular, a menos que llegues a tener permisos especiales, o tengas actividades muy importantes, que requieren el uso de este dispositivo, y bueno, creo que llegamos al fin de este video, creo que va a ser un poco largo, espero que les haya gustado, y si tienen cualquier pregunta, acerca más dudas, acerca de que va el COAR, algunas experiencias que les he contado, o sobre todo, que tengan dudas acerca de la institución, lo pueden escribir en la parte de los comentarios, y estaré haciendo videos, o les estaré respondiendo, de cualquier duda que ustedes tengan, Bueno, creo que eso sería todo, chao.